¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.paladradevidaeterna.tv Esperamos que el siguiente programa sea de bendición para su vida espiritual. También saludamos a toda la audiencia que a través de la internet pueden ellos estar con nosotros en este maravilloso culto donde estamos adorando y exaltando el nombre del Señor. Y también saludamos a toda la audiencia televisiva y radial. Y queremos decirle que si alguna vez tienen la oportunidad de llegar a esta área metropolitana de Washington, la iglesia, Pentecostal, Camino de la Vida Eterna, le espera con los brazos abiertos, donde nos reunimos acá para adorar y exaltar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hay poder en la sangre de Jesús! ¡Cuántos pueden gritarlo pero fuerte! ¡Todos juntos! ¡Hay poder en la sangre de Jesús! La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, de eso vamos a meditar en esta preciosa hora, de la sangre de Jesús, esa sangre que nos ha hecho libre. Yo creo que una de las cosas muy importantes, amados hermanos y amigos, es que entendamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y hay muchas formas como nosotros pudiéramos explicarlo o darlo a entender lo que es ese maravilloso plan de redención, de salvación. Se dice que en los tiempos pasados, y es una realidad, ahí por los siglos XVII, XVIII, a principios del siglo XIX, era legal lo que era, hermano, la venta de los esclavos. Era tan común la venta de los esclavos que aún se hacían hasta subasta, es decir, que se daban este mercadeo donde se llevaba el esclavo al que diera más alta de suma de dinero. Y en cierta ocasión, un hombre millonario, él sintió el deseo en su corazón de hacerse presente en esos mercados para presenciar precisamente lo que era una subasta de esclavos. Y llega al sitio donde se estaba haciendo este mercado y comprende de una manera clara al ver cómo estaban trayendo a los esclavos y cómo los ubicaban en una plataforma donde estos esclavos eran llevados atados de las manos y de sus pies y venían arrastrando aquellos grillos, aquellas cadenas y ahora el dueño de aquellos esclavos venían a pedir las ofertas a los mejores postores y aquel hombre ve a la misma vez cómo muchos mirones se encontraban allí para presenciar y a la misma vez comenzaban a ver la mercadería que se estaba presentando y veía a él cómo los hombres se acercaban a las esclavas, a las mujeres, a las señoritas y comenzaban a manosearlas. Veía también cómo buscaban a los hombres para ver sus músculos y la tocaban, tocaban sus músculos para ver la fuerza que ellos tenían y estando entonces esta reunión, este hombre rico sintió en su corazón comprar una esclava y puso la mirada en una esclava, una señorita y en el momento cuando ya comenzaron a pedir el precio o quien daba la mejor oferta él esperó y luego cuando vio que ya nadie más ofrecía entonces él levanta la mano y presenta una oferta de una doble cantidad de lo que ya se había ofrecido de tal manera que el juez de la subasta recibe esta oferta y ve que todo el mundo guarda un silencio y ahora toma él el mazón para golpear y decir no hay nadie que pueda dar más de la suma que este hombre ya ofreció y no hubo nadie entonces no habiendo nadie dijo el juez hay que entregarle entonces esta esclava a este caballero porque él es el próximo dueño entonces viene este caballero la toma a la esclava y cuando recibe la esclava la esclava venía caminando hacia él con una mirada hacia el piso y al verlo a él entonces viene hermanos a darse la situación del menosprecio pero este hombre la toma y al recibirla lo que recibe es una escupida en su rostro pero este hombre agarra su pañuelo y lo que hace es limpiarse la cara de la escupida de la esclava y le dice sígueme y cuando la toma la lleva al departamento donde tenían que hacer todo el papeleo legal para de esa manera esta esclava ser ya propiedad de este hombre pero en toda la transición legal que se hizo este hombre viene y recibe un documento o aplica por un documento que se le llama manumisión manumisión lo que significa es un decreto que le da derecho legal al esclavo de ser libre cuando este hombre recibe ese documento llega a donde la esclava y le dice sabes que aquí hay un documento que es la manumisión donde te decreta la libertad donde te dice que hoy ya no eres más esclava hoy eres libre ya no eres más esclavo hoy eres libre y aquella señorita cuando recibe aquel documento entonces lo ve y no lo cree y le dice verdaderamente usted me compró para hacerme libre y le vuelve a repetir verdaderamente usted me compró para hacerme libre y aquel hombre rico le dice si yo te compré para hacerte libre en aquel momento aquella señorita dobló sus rodillas y le dice sabe que permíteme servirle a usted por amor yo no quiero separarme de usted precisamente eso fue lo que hizo Jesucristo por ti y por mí en la cruz del Calvario él pagó un precio para hacernos libre déselo fuerte ese aplauso al señor eso fue lo que hizo el señor derramar su sangre sobre aquella cruz que fue el factor que hizo posible para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados la aceptación en la presencia de Dios amados hermanos nuestra salvación no depende de las obras nuestra salvación no depende de lo que nosotros podamos hacer nuestra salvación depende del precio que el señor pagó por nosotros en la cruz del Calvario la tendencia religiosa es hacer obras y obras y obras y obras y obras para salvarse esa es la tendencia religiosa pero